Tres planes imperdibles en el Valle de Ubate. Minero por un día. Una experiencia única en Cucunuba, Cundinamarca. La única mina de carbón real donde los visitantes pueden interactuar con los trabajadores a más de 500 metros bajo tierra. Isla del Getonferro. En Fuquene, Cundinamarca, en La Laguna, puedes visitar la que fue la casa de un escritor colombiano donde se reunía la elite de la época. Para llegar hasta esta isla hay que viajar en lancha. Farallones de Zutatausa. Zutatausa, Cundinamarca, sus farallones, una maravilla natural donde puedes caminar, practicar deportes extremos y disfrutar del paisaje. Se presume que en estas montañas hubo un genocidio indígena. Síguenos para más contenido.